Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traía un video que ha sido una de las peticiones más recurrentes que he tenido últimamente sobre qué hice con mi cabello Lo primero, este va a ser un video un poco review y explicativo sobre el cambio de rizado a liso De todos estos días, bueno, de todos estos días creo que es la primera vez que se me aguanta tanto el liso Como verán en los otros videos, está liso pero siempre tiene una onda, mi cabello va a ser rebelde Así que, y también que he hecho el cambio poco a poco y no que quede liso No estaba buscando que quede liso, liso de una vez, sino quizás, más bien hoy, sino un poco más, menos rizado Más bien hoy ha quedado muy liso, pero no sigue estando liso asiático, por ejemplo Entonces, lo primero que hubo hace tiempo una chica que me preguntó sobre qué podía hacer con su cabello Y yo le hablé de este producto que es Renat, de todas maneras creo que hablé un poco de él en un video haul que hice Este producto es un producto brasileño y la primera vez que lo usé creo que fue hace dos años, en el 2008 O quizás en el 2007, no estoy completamente segura ahora mismo Pero, este producto es un de Riz Dice, eh, Ngel Renat No sé si N será de Ena Este, en caso, este viene medio, fuerte y súper fuerte Como podrán ver, yo escogí el fuerte Porque mi Riz es bastante, eh, cerrado y definido Tratamiento completamente natural Real, esto, por lo que tengo entendido, no trae químicos Pero, de todas maneras hay que tener precaución con él Porque puede dañar el cabello En el sentido de que Cuando me lo aplico Pueden ser, una vez que se lo aplican, por ejemplo Cuando se lo sacan con champú, pueden sentir el cabello un poco duro Lo pueden sentir duro y pueden sentir como que la consistencia Como si cambiara el ADN del cabello Como que la consistencia es mucho más Se siente el cabello mucho más grueso Y obviamente suelta, eh, tenso Porque lo, obviamente lo desrisa Lo pone más liso y es como más Se siente distinto Entonces, ¿qué pasa? Me apliqué esto, me apliqué la mitad de esto En todo el cabello Entonces hice un desastre porque me manché las uñas Y ahora mismo las tengo hechas un desastre Tengo que volverme a hacer Pero se me olvidó Y... Porque anteriormente me lo he aplicado Las dos veces anteriores que me lo he aplicado Me lo aplicó mi mamá Y esto es como... Esto no tinta el cabello y como tal Pero sí lo oscurece porque es bastante... Es de hecho, pueden ver... No sé si pueden verlo aquí Que es una... Es como una... Es un gel negro Y... A ver... Me lo... Me apliqué solamente la mitad Y la otra mitad la guardé en el mismo baño En un envase en un baño En el baño No sé si eso habrá tenido alguna consecuencia No sé si el producto es para aplicártelo todo de una sola vez Porque de verdad que tiene... Es demasiado producto Esto para... Para... Y yo tengo bastante cabello Solamente que mi cabello es muy fino Es mucho producto para una sola aplicación Me parece a mí Entonces, ¿qué hice? Me apliqué el primero... Una semana me apliqué la mitad de esto Antes de aplicarme esto Como siempre lo he dicho Me he desenredado mi cabello Me había desenredado el cabello Con este... Palmolive, condicionador, iluminador, vermel, rojos Que este... Este lo había... Este lo compré en punto fijo Lo hice en un haul Que creo que no subí nunca a este canal Pero estaba en mi canal de Vimeo Otra página de videos Y... Eh... Siempre me estaba desenredando el cabello con esto Yo siempre antes de lavarme el cabello Me... Lo desenredo en seco Y me lo desenredo con un enjuague Eh... Después apliqué un poco más Como a modo de mascarilla Y... Me lo dejo por unos 20 minutos Y después... Me lavo el cabello normalmente Después de eso Eh... Después... Primero me... Me enjuague con esto Después me apliqué la mitad de este producto Después que hice Me lavé normal con mi... Con mi champú Este... Que es el que estoy... Estaba utilizando El O-Trogeos Este es de Revlon Para cabellos rojos Con extracto de hena Porque siempre... Siempre he querido que... Que... Tener esa tonalidad rojiza en el cabello Entonces estaba aplicando este Después de este champú Lo que hice fue Hacerme una especie de mascarilla Es decir Me estuve aplicando Esta crema neutralizante tipo japonés Contiene queratina y miel Liso y único Esta la... Esta creo que la mostré No, mentira Esta en un hall O bueno De cositas que he comprado Esta el review De todas maneras Bueno, cuando dice este review No habían utilizado nunca esta crema Me aplico esta Con esta mascarilla Que es un tratamiento para cabellos desrizados Entonces me aplico un poco de cada una Ambas Huelen muy bien A ver Huele muy bien Como verán Es amarilla Y que hacía Me aplico esto Como mi cuero cabello es bastante graso Me lo aplico De la mitad del cabello para abajo Lo vuelvo en una cebollita En un rollito Y me ponía un gorro de baño Que no lo tengo aquí Pero es como si fuera papel aluminio Entonces Que hacía Me salía del baño Y con un secador Me aplicaba un poco de calor Porque el calor a veces activa A los ingredientes Que traen estas mascarillas Y hace que penetre El producto Penetre mucho mejor En el cabello Este también es amarilla A ver Sí Y huele un poco chupeta Pero raro Un poco raro Pero esto me costó 10 bolívares 10 con A Sí, 10 bolívares Tal cual Y esto 20 con A Esto lo pueden conseguir En los supermercados Glad De short cough Ok Después de aplicarme Esa mascarilla Y de hacerme Con el secador De cabello Al menos unos 5 minutos Después me Sacaba eso Solamente con agua Y Terminaba mi cabello Listo ¿Qué hacía? Justo después del salir del baño Me apliqué Esto La Milk 18 Tratamiento sin enjuagar Esto Saben que Me encanta este producto Esto dejaba que El cabello se sacara un poco Cuando ya estaba Un 60 Un 70% El cabello seco Aplicaba dos cosas Esto que es el Straight Answer De John Frieda Collection Y después Esto que es el Protector de calor De Saison Esto es una crema No sé si pueden ver La consistencia Es una crema Y Huele Riquísimo Y me aplicaba esta crema Y después me planchaba El cabello Con Pero la planchadora La tengo aquí en la mano Es una plancha De Que Te trae huequitos Porque puedes secar El cabello Mojado O húmedo Entonces ya cuando Yo lo tenía húmedo Era que Pasaba Procedía a Aplicar mi plancha Como pudieron ver No me quedaba Totalmente liso Pero si quedaba Liso Pero con algunas ondas Como vieron En mis antiguos videos No sé cuánto tiempo Estoy hablando Bueno todavía me queda Un poco de tiempo Ok Este ¿Qué fue lo último Que he hecho? He seguido con este tratamiento O sea La segunda semana Me aplique la segunda La segunda parte Que hice Primero Me desenredé el cabello Con un enjuague Cualquiera En este caso Yo estaba usando el rojo Porque quería la tonalidad rojiza En mi cabello Y además Yo traía el cabello Castaño rojizo Entonces Me aplicaba eso Me aplique esto Para también El tener el cabello En enjuague Lo protege un poco Del daño Que esto puede hacer Porque esto reseca Mucho el cabello Es importante Cuando se vayan A hacer una decoloración Vayan a teñir su cabello O vayan a desrizarlo Lo nutran Que el baño de crema Sea el mejor amigo De su cabello Después de aplicarme esto De nuevo el shampoo Y Sin enjuague Sino estos dos Amiguitos Y de nuevo Los otros productos Que he estado utilizando Cualquier cosa Chicas Pueden dejarla En un comentario Y Muchísimas gracias Por verme Por suscribirse Y por todo Bye